Cada día en tu jardín, te devuelvo a usar Una de las mil mariposas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como me gustan los ojos Y ahora voy a ser donde sí Sin ver, solo estaría Esta noche con la luna Se esquiva Me gustan las mineras Quiero ver aquí Con su reboso de cera Que le está, que le está, que le está Todos queremos que bailen las pelusas Y todos queremos que bailen las pelusas Y pelusas por ahí, pelusas por allá Pelusas por delante, pelusas por delante Que no me crea lo que siento yo No más piensas en ti Y al diablo lo de mí Y yo sé Que dices que no tengo Que también me gustan los que no me gustan los que yo Que me gustan los que yo Que cuando yo ya me gustan los que yo ¡Viva! 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 ¡Bravo!